Hola chicos y chicas, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y en esta ocasión vamos a hacer una técnica reacción de Angelina Jordan y su versión de la canción Feeling Good. Si te gustan estas técnicas reacciones, no te olvides de suscribirte al canal, te dejo el botón por aquí debajo, y de darle a la campanita para estar siempre notificado de todas las reacciones que voy subiendo al canal semanalmente. También les recuerdo que el canal dispone de un curso de técnica vocal completamente gratuito para que aprendas a cantar. Bueno chicos, aquí la tenemos. Muerte de curiosidad por saber cómo Angelina Jordan ha interpretado esta canción tan, tan bonita. No pierda más tiempo y le vamos a dar al play. ¿Qué edad tenía aquí por el amor de Dios? Es que madre mía, madre del amor hermoso. Es que es tan alucinante, es tan sorprendente, que alguien tan pequeño, si tú no la ves, tú cierras los ojos, no sabes que se trata de una niña. Es realmente, es realmente alucinante. Es especial, tiene... Ay mira, me estoy dando cuenta que no lleva zapatos. Madre mía, qué cosa más bonita. Madre mía, qué cosa más bonita. Madre mía. 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 de notas hay notas que me llegan muy profundamente que son espectaculares esto ¿ya no? madre mía madre mía madre mía madre mía y los músicos ¡wow! ¿saben lo que me gusta? lo que me gusta es la sencillez no exagera para cantar no no exagera nunca para cantar ni ahora que es grande le da el punto justo a las canciones la siento no sé si me explico bien siento la canción siento su interpretación es fantástica a la hora de transmitir es muy especial es que es tan bonita esa canción perdón perdón, 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 perdón sé que me están odiando pero es que esto no es esto no es ni medio normal qué bien colocado Angelina Jordan qué bonito la ha sostenido en la cuarta octava casi al final de la casi al final de la cuarta octava el vibrato el vibrato ella lo lleva desde vamos, desde nacida el vibrato este que tiene es realmente alucinante necesito pasar justamente esta parte porque es para morirse esta parte en la cuarta la la Es una nueva vida para mí Y yo Me siento Me siento Me siento Me siento Dios mío, la Virgen No, no, no Mira qué cosa más linda No, no, no Vuelvo, vuelvo ¿Qué nota hizo aquí? Se ha metido en un Re5 en la última nota Pleno belting Y 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